Se dio con gran éxito el desfile del Instituto de Conducción Albert Einstein, el mismo que recorrió varias calles de la ciudad. Como cada año los alumnos de esta institución prestaron toda su energía para que el mismo se dé como siempre. El director de la institución de conducción mencionó lo siguiente referente a este desfile. Gracias a Dios, así es, tenemos el tercer aniversario, estamos en un trabajo arduo, tesonero, usted ve, es una verdadera fiesta aquí en la ciudad de Milagro, orgullo de nosotros, orgullo de nuestra institución, tener una escuela de conducción, una verdadera escuela de conducción de primera línea aquí en la ciudad de Milagro. Usted puede apreciar que alumnos más respetuosos asisten a sus clases, vienen a participar con ese fervor cívico, podríamos decir, pero emocionados al momento de participar de ese hermoso pregón por el tercer aniversario y en honor a los 101 años de cantonización de nuestro hermoso y querida ciudad de Milagro. Mario Santiago dijo sentirse agradecido por el apoyo de todos los integrantes de la escuela de conducción, porque hacen este desfile una verdadera festividad, mencionaba el destacado profesional. Desearle a todos los milagreños de corazón que hagamos bien las cosas, como siempre lo hacemos, para bien de todos, para el crecimiento de nuestra bella ciudad. Cada uno de sus hijos ha contribuido para verla cada día más linda, y es así como la escuela de conducción está hoy volcada a las calles, celebrando siendo un aniversario de cantonización con estos bellos desfiles donde hay carros alegóricos, candidatas, la alegría contagiante por demás de cada uno de nuestros estudiantes. Educamos para salvar vidas. Así es, estamos educando para salvar vidas. Usted puede apreciar cero alcohol en nuestro trabajo, más hay alegría contagiante, porque si disminuimos los accidentes de tránsito, estamos logrando nuestro objetivo y nuestro lema, educar para salvar vidas. Así se rinde homenaje a la ciudad, puesto en estos 101 años que cumplió, hay que festejarlo como se merece, dijo el abogado Santiago. Así se le rinde homenaje a la ciudad, puesto en estos 101 años que se cumplió, hay que festejarlo como se merece, decía el abogado Mario Santiago. Así se cumplió con este gran desfile que recorrió las principales calles de la ciudad, en una mañana llena de alegría y donde todos disfrutaban. En los diferentes vehículos que se habían arreglado iban las candidatas a reinas de la institución y también los candidatos a rey feo, que es un concurso ya tradicional del Instituto de Conducción Albert Einstein. Un informe para Telemilagro.